Por Marco Carrera. La época navideña. De alguna u otra forma una catarsis emocional. Ante esta exaltación de las emociones es que muchas veces caemos en incrementar el nivel de gasto que realizamos, despilfarramos, sin que lo hayamos previsto o presupuestado de alguna manera. Dependerá, entonces, de cómo actuemos o enfrentemos nuestra propia circunstancia para que esta temporada sea positiva o no en nuestro plan financiero, sin incurrir en consecuencias a futuro, como pudiera ser comprometer en exceso nuestro ingreso futuro o sobreendeudarnos. Evita que las compras navideñas se conviertan en un peligro para tus finanzas. Foto, Publimetro, es común e incluso conveniente que a fin de año, por hablar de un periodo determinado, hagamos un balance de lo que estamos haciendo, revisar, evaluar lo que funciona, lo que no y en muchas ocasiones es en esta época en la cual sobresale con facilidad aquel argumento de, me lo merezco. También el otro igual de contundente y muy escuchado, ahora sí me toca, y con la solidez de esa justificación es común que tomemos decisiones o realicemos actividades como compras en las. Que prevalece la emoción sobre la razón y de esa forma se tomen decisiones que nos puedan ocasionar consecuencias a futuro o presionar nuestra capacidad de pago para los próximos meses. Es cierto que cada vez es más fácil y rápido comprar, lo que no es necesariamente sencillo es pagar o liquidar oportunamente las deudas que puedan resultar de un momento de euforia. Lee también, y tú, ¿qué vas a hacer con el aguinaldo? Aquella vieja frase de, regale afecto, no lo compre, sí, de una campaña publicitaria de los años 80 del siglo pasado, es espacialmente vigente en esta época ya que la ocasión es propicia para querer demostrar, compensar afectos que durante el año no ha sido posible o no se ha tenido tiempo de exponer o manifestar ante aquellas personas que nos interesan y entonces, se busca ofrecer o regalar diversos satisfactores a manera de complemento de algo que no se ha podido dar. Lo anterior es totalmente lógico, válido, natural e incluso atractivo, lo cuestionable en esto es cuando la emoción nos mueve a tomar decisiones no pensadas o con implicaciones no previstas en las que dejándonos llevar por circunstancias, promociones o por mera euforia sentimental y no una clara determinación objetiva respecto de cuál es nuestra propia idea, plano propósito para estas fechas, actuamos de manera inadecuada o ineficiente e incurrimos en asumir deuda por arriba de nuestras posibilidades de pago, recuerda que el aguinaldo es un ingreso anual. Es aconsejable que, a partir de nuestra propia idea, plano o proyecto, actuemos y tomemos decisiones, evitando que sea la ocasión la que decida por nosotros. A manera de ejemplo respecto del poder de las emociones y de las ocasiones y de cómo pueden llegar a mover, precipitar decisiones o cambiar sustancialmente nuestro plan de vida, se tiene el caso de la estadística que refleja que tradicionalmente septiembre es el mes del año en el que ocurre el mayor número de nacimientos. Es importante desarrollar en nosotros una adecuada conciencia financiera que nos guíe en todo momento para que la toma de decisiones sea racional, nos satisfaga, pero también que nos guíe hacia nuestro bienestar financiero duradero. Barra baja 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 barra Podría interesarte, cultura colectiva